Es una información que se encuentra en proceso de verificación. Para remover de su cargo al presidente Petro. El director de la Policía General, William Salamanca, confirmó la existencia de un informe que documenta actividades de policías y militares retirados para remover de su cargo al presidente Petro. Y este noticiero pudo verificar la valla ilegal que instalaron para tal efecto. Enrique Tapias. Con la revelación de apartes de un informe de inteligencia de la policía, en el que se analiza un plan para desprestigiar al presidente Petro y a su administración, varios opositores y medios de comunicación dudaron de la veracidad de la información. Pero esta semana Noticias Uno reconfirmó las preocupaciones que tiene la policía por la seguridad del jefe de Estado y también nos reafirmaron la veracidad del documento revelado el pasado fin de semana por nosotros. Esta es la valla publicitaria que aparece en las imágenes de los informes de inteligencia de la policía revelados por Noticias Uno. Está ubicada aquí en la vía Bogotá-Tunja. Mide aproximadamente 6 metros de alto por 8 de ancho. Y según los campesinos de esta vereda, San Antonio, fue ubicada aproximadamente a mediados del mes de diciembre. Según el administrador de la finca en que se fijó la publicidad para pedir juicio político a Petro, esta estructura en la que se puso la publicidad fue arrendada a un particular para usarla con su aviso durante un tiempo. Eso se la tengo arrendada a un señor que se llama Luis de Duitama. No sé con qué empresa trabajará. Yo tengo negocio personalmente con tal señor Luis. Después de la visita de Noticias Uno a este sitio para verificar la información contenida en el documento de inteligencia de la policía, el propietario de la estructura en que se sostiene la valla ordenó desmontarla y le dijo a este noticiero que no tenía los permisos de la alcaldía de Tunja para su uso. Agregó que fue contactado por Carlos Alonso Lucio en diciembre pasado para poner ese mensaje. Preguntado por diferentes reporteros sobre la veracidad de la información de Noticias Uno, el director de la policía, general William Prenés Alamanca, contestó. General, sobre estos informes de inteligencia que aparecieron el fin de semana, que fue presentado por Noticias Uno sobre un supuesto golpe de Estado o un juicio político contra el presidente Gustavo Petro, ¿Usted tiene conocimiento de estos supuestos informes de inteligencia que detalla cómo se estaría orquestando, cómo se pretendería remover al presidente Petro de su cargo? Es una información que se encuentra en proceso de verificación. Nuevamente fue indagado por el tema. ¿Estos informes de inteligencia salieron de la misma dirección de inteligencia general? ¿Tiene conocimiento de eso? Sí, Carlos, esa fue la primera respuesta, que es una información que se encuentra en proceso de verificación por parte nuestra. Es claro que si la información de Noticias Uno fuera falsa, el general Salamanca la hubiera desmentido sin ninguna duda. Esta misma semana, Carlos Alonso Lucio también reconoció ser el promotor de la campaña para un juicio político al presidente Petro, tal como está detallado en nuestra noticia. El nuevo comandante de la Policía Nacional les pidió a los colombianos vigilar a sus hombres y las reformas que promoverá van a estar destinadas a fortalecer la moral y la dignidad de los policías. Enrique Tapias. Mónica, frente a la invitación del general Salamanca a Cerveduría, sostiene que los comandantes deben ser los primeros en enterarse de posibles errores y denuncias, porque así no solo se corrigen, sino que se aumenta el compromiso de los ciudadanos y la policía. El recién posesionado director de la Policía, general William René Salamanca, es franco. Reconoce que la institución, aunque está compuesta por hombres y mujeres con vocación y carácter, aún tiene muchas fallas. No todo está funcionando bien, hay cosas por corregir, pero todo ha encaminado a fortalecer el bienestar, la dignidad y la moral de nuestros policías y sus familias, y por supuesto de las reservas. Contrario a la prevención que parece haber predominado en la policía en contra de las críticas de los civiles contra los uniformados, opinó que entre mayor veeduría haya, mejores resultados podrán dar ellos. Y le pido a los colombianos, háganos veeduría, no tenemos nada que ocultar. Bueno, acompáñenos, vigílenos, nos vigilan y cometemos errores y los comandantes tienen que enterarse, hay que hacerlo. Es la mejor manera de tener instituciones mucho más comprometidas con la sociedad. Pero en sus planes está tomar la iniciativa y no esperar a que los escándalos estallen. Uno de esos puentes será mejorar la selección de los funcionarios de inteligencia contra inteligencia y en la Dirección de Investigación Judicial, vigílenos. Los procesos de selección, claro, ahí sí nos vamos a comprometer a revisar con toda minucia quién es quién. No solamente pruebas de poligrafía, sino pruebas de confiabilidad, pruebas de confianza. En el plano externo, el general Salamanca se enfocará, según sus planes, en una mayor eficiencia en la lucha contra los narcotraficantes mediante la fortaleza en las relaciones con otras agencias. La interdicción juega el papel más importante por parte de la policía. Es una ofensiva de la mano de la fiscalía con cooperación interna. Vamos a acudir a esa relación que tiene la policía colombiana y me refiero con otras policías para intercambio de información, para entrenamiento, para el fortalecimiento de las capacidades con Europol. De acuerdo con los vectores de la presidencia, ese va a ser el objetivo de nosotros. Se iniciará la creación de un centro transnacional en Leticia para el control de los delitos ambientales en la Amazonía. Las reformas a la policía no solo impactaron las tasas de deserción de las escuelas de preparación policial, sino también la inclusión social en la fuerza, pues 12 mil aspirantes no tendrán que pagar por sus estudios en la escuela de oficiales. Enrique Tapias. Mónica, el general Salamanca se refirió al incremento de los beneficios personales para los uniformados y sus familias, también al bienestar interno, a la lucha contra el narcotráfico y a la nueva cultura con que se trabaja en ella. El general Salamanca relató que este año aumentaron el número de ascensos, becas universitarias y oferta de empleo para familiares de policías. Las becas van a superar las 2 mil para jóvenes que quieran ingresar a la Policía Nacional, a la Armada Nacional. Esa ayuda la ha empezado a ofrecer la Embajada de los Estados Unidos. Hubo mejoras en las estaciones que se convirtieron prácticamente en las viviendas de muchos uniformados. Se construyó una nueva clínica en el sector de Bosa, en el sur de Bogotá, entre otras actividades. Empezando por la mejora en las instalaciones, sin ventanas, sin camas, peores condiciones. Ya lo solucionamos, afortunadamente, con presupuesto que el gobierno nos ha girado. Pero como es el lugar, encontré 140 más en Colombia que empezamos ya a solucionar. Inauguramos una clínica en Bogotá para la policía, para 120 mil usuarios. El año entrante vamos a construir dos clínicas más. Según el director de la policía, este año disminuyó el número de uniformados que pidieron el retiro. Hemos logrado una reducción del 30% de los policías en su propósito de retirarse. Y esperamos que al final de este año la reducción esté cercana a los 3 mil policías. En la lucha contra el narcotráfico, Salamanca reportó las metas que se propuso. Ya superamos la cifra de la erradicación, estamos cercanos a los 22 mil hectáreas, terminaremos cerca de las 23 mil hectáreas erradicadas. Y la cifra de incautación de cocaína, de clorhidrato de cocaína, la de la policía corresponde a 380 toneladas de cocaína, estamos en el 95%. También incrementó la vigilancia interna para purificar la institución. Al día de hoy hemos capturado más de 500 policías, cerca de 510 policías inmersos en actividades de corrupción, que van en contravía del código ética policial y de la constitución y las normas. Y aquí no hay ninguna consideración. Aquí la misma institución toma esas decisiones. Entre una de las nuevas metas están de acuerdo con Salamanca el fortalecimiento psiquiátrico, psicológico y sociológico a todo el personal armado de la institución, en particular a uniformados que tienen que enfrentarse a la muerte en medio de su labor. Gracias. Gracias.